Hola, soy Eric Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com Continuemos con los ejercicios de funciones Estamos haciendo ejemplo o dominio de funciones Ejemplo de dominio de funciones ¿Ven? Ahora nos dan otro ejercicio Esta expresión nos piden hallar el dominio Es decir, la función h de x es igual a 4 sobre 3 menos x más 2x más 1 sobre 3x menos 4 Me piden hallar el dominio de esta función real Recuérdalo, siempre estamos hallando el dominio de las funciones reales Quiere decir que los valores de x y los valores de y deben ser reales ¿Bien? Entonces, para calcular el dominio de esta función Y que esta función sea real Hemos dicho que tenemos que ver que si existe una expresión que tiene numerador y denominador Numerador y denominador El denominador Tenemos que Tenemos que observar ¿Qué valor me da? Hace que el denominador me dé 0 ¿Verdad? Es decir El denominador no debe ser 0 Para poder calcular Para que esto sea una función real El denominador no debe ser 0 El denominador no debe ser 0 Debe ser diferente de 0 Igual, este denominador debe ser diferente de 0 Entonces, tenemos que calcular ¿Para qué valores de x este denominador me hace 0? ¿Para qué valor de x este denominador me hace 0? Una vez que yo calculo ese valor de x Tanto aquí como acá Ese valor lo excluyo Lo excluyo de los números reales Bien, entonces lo igualo pues, ¿no? Entonces digo A ver 3 menos x es igual a 0 ¿Bien? 3 menos x es igual a 0 Entonces, decimos que x ¿Cuánto vale? 3 ¿Verdad? Ahí está Quiere decir que en esta expresión Cuando x vale 3 Esto se hace 0 Y 4 entre 0 no existe Por lo tanto, x debe ser diferente de 3 El dominador debe ser diferente de 3 Bien Ahora Para esta expresión 3x menos 4 Es igual a 0 Vamos a calcular ¿Para qué valor de x esto se iguala a 0? Entonces, x es igual a 4 Sobre 3 ¿No? Porque este menos Está en el primer miembro Pasa al segundo miembro con más Y este 3 está multiplicando el x Y pasa dividiendo 4 entre 3 x es igual a 4 tercios Por lo tanto, x debe ser diferente ¿No? Diferente ¿De quién? De 4 tercios Y 3 Debe ser diferente de esos dos números Este x debe ser diferente de estos dos números Para que estas expresiones no sean determinadas O para que los dominios no sean iguales a 0 Por lo tanto ¿Cómo calculamos el dominio? ¿Cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio de esta función Si ya hemos calculado los valores de x? Entonces, el dominio de la función a h de x ¿A qué es igual? A los números reales O sea, a todos los números reales Menos ¿Qué valores? 4 tercios Que es 1.3 y algo Coma 3 ¿No? Es decir, el dominio de la función a h de x Es igual a todos los números reales Menos estos dos números reales 4 tercios Y 3 Menos esos dos números reales ¿Bien? O también se puede representar de otra manera ¿No? Aquí se puede representar de otra manera El dominio de la función a h de x ¿No? Es igual a qué? ¿A qué va a ser igual? A menos infinito Hasta 4 tercios Abierto Hemos dicho abierto Porque no puede tomar el valor de 4 tercios No puede tomar el valor de 4 tercios ¿No? Reunido Con 4 tercios Hasta 3 Tampoco puede tomar el valor de 3 Reunido De 3 Hasta Infinito ¿Bien? Entonces El dominio de h de x es igual al conjunto Cuyos números son De menos infinito hasta 4 tercios Reunido con 4 tercios hasta 3 Y de 3 hasta Reunido con 3 hasta el infinito De esta manera De estas dos maneras Se puede representar el dominio Tanto los números reales Estos dos números Como también Esta función O esta interpretación De intervalos ¿Bien? Soy Eric Bonilla Creador del programa de entrenamiento Mi hijo con buena nota En matemático.com Gracias